Marcos Piñera, en Entérese, Entérese. Te vamos con las palabras del Presidente de la República de hoy por la mañana desde Michoacán, así llevó, allá llevó a cabo su conferencia de prensa matutina, escuchémoslo. Bueno, primero que es muy lamentable que se haya presentado esta situación un día después de que se lleva a cabo una protesta en el Palacio Nacional, lo que ya se conoce. Sin embargo, son cosas distintas, porque esto que lamentablemente ocurre se da en Chilpancingo. Y son dos jóvenes que van en un carro. La policía de Guerrero sostiene en sus declaraciones que era un carro robado, pasan un arco que sí está a la entrada de Chilpancingo viniendo de Tisla. Y cerca de un hotel los detienen. Dicen los policías que los muchachos disparan y responden los policías y lamentablemente pierde la vida un joven, uno. Uno nada más. Sí. ¿Hay heridos? Sí, pero otro herido al parecer no grave, afortunadamente. Entonces, ya hemos tratado el caso como si hay una vinculación, porque el joven que lamentamos mucho haya perdido, le perdió la vida y le enviamos a sus familiares, a todos sus amigos, a sus compañeros, pues nuestro pésame. Venía de Tisla, porque hay festejos en Tisla, de la normal, de Ayotzinapa. Son tres días de fiesta en Tisla. Entonces, sí hay esta vinculación, esta relación. Hemos decidido en el Gabinete de Seguridad que para aclarar bien lo sucedido, castigar a responsables, que se solicite a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso. Pues sí, lamentable. Ahora, pues estos jóvenes, hay que aclararlo, por supuesto que se tiene que llegar al fondo, porque vemos otras ocasiones en donde, pues no echan balazos, ¿no?, sino los dejan impunes. ¿Cuántas balaceras no se han producido en los últimos días en Cuernavaca, Temisco, Jutepec, Coautla, heridos, muertos, asaltos, en fin, ¿no? Y ahí no pasa nada.